Los ojos están brillantes, eso es lo más normal, con la demás se ilumina, porque hay felicidad. Los ojos se dicen mucho, se saben comunicar, mirándose fijamente, es su manera de hablar, es su manera de hablar. Los ojos son los poetas, y las almas soñadoras, sean ojos de caballeros, o sean ojos de señoras. A veces cantan de alegría, y se ríen al guiñar. Esos guiños te enamoran, y tú lo amas sin parar. Forman parte de la vida, de diferentes colores. Son eternas melodías, que cantan a los amores, que cantan a los amores. ¡Gracias! ¡Gracias! Los ojos son los poetas, de las almas soñadoras, sean ojos de caballeros, o sean ojos de señoras. ¡Gracias! A veces cantan de alegría, y se ríen al guiñar. Esos guiños te enamoran, y tú amas sin parar. Forman parte de la vida, de diferentes colores. Son eternas melodías, que cantan a los amores, que cantan a los amores. Los ojos son los poetas, de las almas soñadoras. Sean ojos de caballeros, o sean ojos de señoras. Los ojos son los poetas, de las almas soñadoras. Los ojos son los poetas, de las almas soñadoras.